Directamente en vivo. Adelante, buenas noches, Vladimir. ...le contempla medidas de la Junta Central Electoral para garantizar... Así es, cobertura total, Telenor, tu voz, tu voto. Entramos en esta segunda fase, ya lo que será el conteo de los votos y posterior a esto, ¿verdad?, la llegada a esta Junta Municipal Electoral de todo lo que tiene que ver con las valijas y las boletas principalmente para desde ya más adelante dar a conocer quiénes han sido los ganadores en esta contienda electoral. Bueno, detrás de mí se encuentran los miembros de la Policía Electoral comandado en esta demarcación por el general Natera Melenciano. Y bueno, vamos a conversar con el general de la plaza justamente para que nos explique y nos diga su valoración sobre este proceso de la democracia en esta demarcación de la provincia de Duarte. General, saludo, buenas tardes, bienvenido a nuestra cadena de Telenor. Sí, primeramente, muchas gracias. Queremos felicitar al pueblo de la provincia de Duarte por este comportamiento ejemplar que ha exhibido en este proceso electoral, elección municipal, febrero de 18, 2024. De manera que es lo que los resultados que tenemos en este momento es que no hemos tenido ningún tipo de evento, no hemos tenido ningún tipo de situación, ningún homicidio, ninguna herida de bala, ninguna riña en los centros de votaciones. Todo ha pasado sin ningún tipo de novedad. Reiteramos felicitar el comportamiento exhibido por los municipios de aquí de la provincia de Duarte, puesto que no hemos tenido ningún tipo de novedad hasta este momento. El Partido de la Liberación Dominicana en general ha estado denunciando en el día de hoy algunos atropellos por parte de los miembros de la policía electoral. ¿Qué decir de esto? La policía militar electoral se ha apegado en todo momento a los reglamentos internos que las rigen con el protocolo de actuación. No hemos tenido ningún tipo de evento que pudiera significar ese tipo de situación. Lo hemos mantenido respetuoso del derecho fundamental de cada ciudadano de elegir en este momento a los candidatos que han venido para ser elegidos en este proceso. ¿Qué etapa ahora de que lleguen las palijas a esta junta municipal? El trabajo de la policía general. Esta es la etapa final. Significa el conteo y transporte de las urnas y de los votos aquí a la Junta Central Electoral. Igual un protocolo establecido para eso por la misma Junta Central Electoral y la policía militar electoral como brazo operativo de la Junta Central Electoral se apega a ese protocolo para cuidar y asegurar las urnas y los equipos que retorne nuevamente a la Junta Central Electoral. Obviamente que en las próximas horas tendremos un nuevo alcalde o una nueva alcaldesa así como nuevos ediles o regidores. Esto genera emociones encontradas principalmente por aquellos que no consiguen la victoria. ¿Qué exhortarles general? La policía militar electoral en esta parte ya combinada con la policía nacional se mantiene atenta por si en cualquier momento pudiera haber algún tipo de alteración en el orden público y ya tiene un protocolo igualmente establecido para eso, un protocolo de prevención, algún tipo de disturbio que se pudiera presentar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al general Natera Melisiano, director del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Ya ustedes han escuchado las estrategias que se implementarán a partir de estos momentos y justamente eso es lo que nosotros también queremos, que se respete el derecho a la democracia, que se respete, bueno, que no ocurra ningún hecho que lamentar aquí en San Francisco de Macorís, que todo transcurra como ha pasado hasta el momento. Cobertura total, tu voz, tu voto, Telenor, elecciones municipales 2024, nosotros continuamos. Gracias, gracias a Vladimir. Yo dije más temprano buenas noches, pero como estamos aquí en el estudio, afuera está todavía de día, pero son casi las 7 de la noche. Se ve el sol afuera aún. Sí, 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 todavía está claro. Miren, señores, hoy a las 10 de la noche...